Cuídate de los rayos solares, porque el resultado son manchas en la piel, y que ahora podrán ser removidas con nuestro moderno equipo láser, y que estará a tu servicio, aquí en tu centro médico, señal de vida, rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, tatuajes, arrugas, cicatrices, lunares, psoriasis y vitíligo, sin efectos secundarios. Sométase a esta revolucionaria técnica láser, a través de nuestra campaña dermatológica, a cargo del médico especialista, doctor Arturo Félix Alvarón. Estamos en la avenida 15 de agosto, esquina con Girón Ica. Atención los días 28 y 29 de mayo.